Para este domingo 30 de agosto estaba programado que la filigresía católica regresara a los templos para la realización de la Eucaristía de manera presencial, tras la reapertura de los templos luego de cinco meses de haber cerrado sus puertas. Este día hemos reabierto nuestros templos a nivel nacional para reiniciar las celebraciones eucarísticas con la participación presencial de los fieles. Monseñor Escobar Alas dijo en conferencia de prensa que la reapertura de las iglesias a nivel nacional se realizarían bajo protocolo de salud y se abrirán de manera total de acuerdo a las etapas establecidas. Lo estamos haciendo de manera ordenada y gradual, observando todas las normas de seguridad sanitaria. Agradecemos toda la colaboración de los fieles que con tanta alegría y generosidad están ayudando para que dicha reapertura se lleve a cabo de la mejor manera posible. Recomendamos a todos cumplir todas las medidas sanitarias, también en el trabajo y en todos los lugares, a fin de evitar todo contagio por la salud de los demás y por la salud propia. A pesar de que para muchos esta nueva normalidad es una forma diferente de vida, el arzobispo asegura que para la iglesia es algo normal, ya que, según la historia, ya se ha vivido una etapa similar a la actual. La iglesia como es antigua, tiene dos mil años de existencia, esto no es nuevo, esto lo ha vivido ya, hace cien años, lo tuvimos en el 1918, fue la pandemia de la gripe española, así llamada. Ahora, esto no quiere decir que.